de Noticiero Hechos. Buenas tardes, le damos la bienvenida a esta emisión de Noticiero Hechos. Junto a Celia Magaña y Zuly Rodríguez, estamos listas para poderles acompañar en esta hora y media de información en esta que corresponde al martes veintitrés de abril. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes. Compañeras, buenas tardes, buenas tardes, amigos televidentes, como siempre, para nosotros es un gran gusto acompañarle, hay mucho que platicar, hay mucho que mostrarles en diferentes ámbitos, por ejemplo, en los deportes tenemos que platicar acerca de la NBA y también hay un tema que es un poco delicado, sobre todo por el Ministerio de Trabajo, porque sabemos que la situación de algunas futbolistas en El Salvador es complicada y el Ministerio ya está interviniendo para lograr llegar a un acuerdo y que tengan mejores condiciones, pero de eso vamos a estar hablando más adelante. Así es, y es por eso que le dejamos abierta la invitación para que se mantenga en sintonía de Canal 12 o también de cualquiera de nuestras plataformas digitales. Antes de iniciar con nuestros titulares, queremos presentarle un hecho de accidentes de tránsito registrada en las últimas horas dejó varias personas lesionadas. Algunos de estos percances fueron provocados por conductores en estado de ebriedad. Otro recién nacido fue lanzado a una fosa séptica en Sonsonate. Policías lograron rescatarlo con vida y trasladarlo a un centro de salud. Las autoridades investigan este nuevo hecho para dar con los responsables. Un hombre que era buscado por la Policía Internacional y las autoridades salvadoreñas fue detenido en Guatemala. Es acusado de violar a menores de edad. Ya le contamos los detalles. Se prevé que mayo y junio sean los meses con mayor intensidad de lluvias y el oriente la zona más afectada. Las autoridades de protección civil se preparan para las emergencias que se puedan generar en el invierno. En el ámbito internacional, una tragedia se registró en un ensayo de la Marina de Malasia. El choque de dos helicópteros dejó diez personas fallecidas. No le des más largas a tu dolor. Toma Dolen. Doce horas. Alivio seguro de dolores musculares y artritis. Ahora en Hillcaps de Laboratorios Fardel. Presentó. Comenzamos informando sobre varios accidentes de tránsito que se han registrado en las últimas horas. Algunos de estos fueron protagonizados por conductores en aparente estado de ebriedad. A continuación, les brindamos los detalles. Así fue detenido José Melara Flores de 24 años tras haberse negado en repetidas ocasiones a realizarse una prueba de alcotés. Presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol. Él conducía un carro tipo sedán, el cual impactó contra una camioneta y terminó deteniéndose en la parte trasera de un camión. A pesar de la gravedad del percance, el joven resultó ileso y los ocupantes de los demás vehículos tampoco sufrieron herida alguna. Veníamos en nuestro carril, alguien impactó atrás. Gracias a Dios los de la cruz roja venían y vieron todo. Nosotros nos impactó. Gracias a Dios mi esposo logró esquivar el golpe y pegó en la cuneta y eso nos detuvo. Pero el señor que nos pegó a nosotros, el joven que en estado de ebriedad, se fue a dar con un fulgón. Gracias a Dios que nosotros logramos amortiguarle a el golpe, ¿verdad? Porque si no, creo que con ese impacto se hubiera matado el joven, ¿verdad? Cuidado que se puede hacer, que hay una camioneta. Caballero, cuidado. Uy. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Uy. En este otro caso, un conductor provocó otro accidente de tránsito en las cercanías de un centro comercial sobre la carretera panamericana. El motorista apenas y podía mantenerse en pie, lo que indicaba que se encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes. Conductor ha colaborado. Hasta este momento empezó a colaborar. En el siniestro no se reportaron fallecidos ni lesionados, mientras que el hombre fue entregado a la Policía Nacional Civil. En este otro percance, el conductor de un microbus no respetó la señal de alto para ingresar al redondel ubicado en el bulevar Luis Poma, en antiguo Cuscatlán, y terminó chocando contra un pick-up, el cual volcó debido al impacto. Esta situación dejó al conductor y al acompañante del vehículo particular lesionados. Estaba un pick-up que venían de trabajar cuando dicen ellos que les impactó un microbus y los hizo dar vuelta de gato ahí, donde salieron dos personas lesionadas, el motorista y un ayudante. Uno se trasladó por otra institución al Seguro Social y el otro lo que llevamos uno a San Rafael. ¿Qué es grave? Golpes leves, golpes leves, pero siempre se trasladan porque un chequeo médico va, que después puedan ser más leves. Y sobre la 29 Avenida Norte y 21 Calle Poniente en San Salvador, tres vehículos chocaron debido a la imprudencia del conductor de un sedán negro, quien según información preliminar, habría irrespetado la señal de alto provocando el incidente. En lo que va del año, ya son 6.012 los accidentes de tránsito registrados a escala nacional según cifras oficiales de las autoridades. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Fernando Morales. Y un motociclista perdió el control e impactó contra el arriate central ubicado a la altura del monumento a la Constitución en San Salvador. El motorista fue trasladado al hospital Zacamil en estado delicado. En otros temas, la Policía Nacional Civil dio a conocer sobre la captura del soldado Ramón Alfredo Rivas en Aguachapán por tener una relación sentimental con una menor de edad. La madre de la joven, al darse cuenta de la situación, denunció al militar. Así lo detalla la corporación. Y en Guatemala fue capturado Noé Moisés Romero Aguilar de 54 años de edad. Un hombre acusado de violación a una menor de 9 años de edad en repetidas ocasiones. Él fue entregado en las últimas horas a la Policía Nacional Civil de El Salvador a través de la Interpol, ya que contaba con difusión roja desde el año 2020 a través de un juzgado en el país para procesarlo por violación en menor o incapaz en modalidad continuada. Y un bebé recién nacido fue rescatado con vida por la Policía Nacional Civil. Según informaron a través de su cuenta oficial de EX, el menor fue abandonado adentro de una fosa séptica en Izalco, Sonsonate. Fueron los vecinos del lugar quienes escucharon los llantos del bebé y de inmediato alertaron a las autoridades. El recién nacido fue trasladado a un centro médico para evaluar su estado, mientras que la Policía Nacional Civil se encuentra investigando para deducir responsabilidades. El mar nos regala la mitad de nuestro oxígeno y es el hogar de miles de especies. Banco Agrícola tiene su corazón puesto en él y se suma para cuidar los manglares de nuestro país a través de la cuenta del mar. Protejamos la fuente de alimentación para miles de familias y el hogar de aves, mamíferos, reptiles y animales marinos, rescatando la barrera natural que nos protege. Súbete a la ola de los que cuidan el océano con el mar desde el corazón. Conoce más en BancoAgrícola.com Cuenta del Mar Banco Agrícola Y la contaminación de un río en la zona de San Vicente está afectando la economía de las familias que se dedican a la pesca y la ganadería. El periodista Aldair Tadeo viajó a una de las comunidades afectadas y nos presenta todos los detalles en el siguiente informe. El ganado ya empezó a sufrir las consecuencias de la contaminación del río Bravo en Tecoluca, San Vicente. Las familias de al menos 12 comunidades que viven ahí ya no pueden dedicarse a la pesca debido a que los camarones y peces han muerto. Aunque las autoridades iniciaron investigaciones los pobladores lo atribuyen a un ingenio mientras que sus restes siguen enfermando y no tienen más opciones para sobrevivir. Fíjese que aquí es claro que es efecto de las descargas que el ingenio Hiboa hizo de la melaza cuando lava la maquinaria que termina la zafra de caña porque no es primera vez que pasa o sea cuando nosotros estábamos recién venidos pasó igual y igual el ganado se nos murió. Entonces este es un efecto cascada nos afecta el río porque se mueren los peces y toda la vida que hay en el río pero además de ello también nos afecta con el ganado que ya acaso de aquí de mi familia pues ya una está prácticamente muerta ya. La mayoría de gente que se dedica a la ganadería pues subsistía de vender su leche era un ingreso extra que entraba verdad y ahora que poco a poco el ganado va a ir muriendo pues es un descenso que vamos a tener y las familias nos vamos a ver muy afectadas con este problema. El Ministerio de Medio Ambiente aún investiga las causas para determinar si insecticidas contaminaron las aguas del río Bravo sin embargo los habitantes de esa zona piden al gobierno exhaustivas averiguaciones que puedan castigar a los responsables. fueron varios sitios fueron varios sitios que se visitaron por varias por varias causas esa es una investigación que ahorita está en curso lo que sí se logró determinar es que en algunos de los casos pues fue por insecticidas habían restos de insecticidas entonces habría habría que que ver ese tema ya se le pasó a agricultura también. Para nosotros es muy importante pues que las autoridades de medio ambiente hagan bien su trabajo pues porque esta no es la primera vez no pueden decir que son otros químicos los que ha caído al río. Primeramente al presidente Nayib Bukele de la República que sabemos que es alguien que está respondiendo al país de que ponga cartas en el asunto de que lleguen hasta los ministerios que no haya gente que se venda porque esto es claro y todos los habitantes le van a decir lo mismo todos sabemos que es debido a las descargas que ha hecho el ingenio Jiboas. Estas personas temen seguir sufriendo más pérdidas ya que después de la pesca la ganadería es su única fuente de ingresos económicos para ellos la muerte de una res es un impacto directo al su bolsillo. Con imágenes de Ricardo Tobar Aldair Tadeu Noticiero Hechos. Y Protección Civil se encuentra trabajando en el plan invernal 2024 para establecer medidas a tomar ante la llegada de las lluvias. Sin embargo en los últimos días ya se han registrado precipitaciones en distintos puntos del país. El territorio salvadoreño ya está registrando las primeras precipitaciones correspondientes a la transición de la época seca a la lluviosa las cuales han dejado una serie de afectaciones en distintos puntos del país. En cabañas y en San Luis Talpa árboles caídos que fueron atendidos rápidamente no tenemos un registro de personas lesionadas gracias a Dios por supuesto hemos tenido eventos bastante leves me refiero a lluvias como tal. Sin embargo autoridades de protección civil aún no tienen finalizado el plan invernal 2024 en el cual se realiza un mapeo de las zonas más vulnerables a inundaciones y deslizamientos efecto de incluirlos en el plan de contingencia. El informe más reciente señala 3.123 lugares en riesgo una cantidad que podría disminuir con algunos trabajos de mitigación que se han realizado en los últimos meses. Ya se iniciaron con una serie de actividades de mitigación que consiste básicamente en la remoción de escombros limpieza de algunas quebradas del área metropolitana de San Salvador canaletas entre otros que obedece también al plan invernal de este año. De acuerdo a los pronósticos se prevé que la mayor cantidad de lluvia en esta temporada se registre en el oriente del país. Se prevé que el tercer trimestre del periodo invernal vamos a tener mayor intensidad oriente posiblemente tengamos bastante afectación las condiciones de vulnerabilidad que presenta nuestro país también son muy importantes porque también esto nos hace mucho más susceptibles a que se den deslizamientos inundaciones y a fin de prevenir riesgos y eventualidades durante la época lluviosa autoridades hacen un llamado a la población salvadoreña a realizar limpieza en alcantarillas que se encuentren cercanas a sus viviendas y a tener el llamado de los elementos de protección civil de necesitar evacuar. son 125 albergues temporales a nivel nacional con los que se espera contar para este 2024 para resguardar a posibles personas damnificadas con imágenes de Juan Castellanos un informe de Carla Aranida y a consecuencia de las lluvias de las últimas horas se acumuló basura en el puente de la residencial Veraneras de Usulután para ampliar los detalles nos enlazamos con la periodista Stephanie Cruz de nuestra aliada TVM Muy buenas tardes compañeros en el estudio qué placer saludarles en efecto yo me encuentro en el puente de residencial Las Veraneras les comento que acá pasa justamente el río Juana y durante la noche del domingo y también madrugada del día lunes en el departamento de Usulután se registraron lluvias de moderadas a fuerte a consecuencia de ello ya se vieron los primeros estragos y es que les comento que toda la basura arrojada en la zona norte fue arrastrada por este río a continuación vamos a conocer declaraciones de uno de los habitantes quien nos dijo que esta problemática se presenta invierno tras invierno y los habitantes también del del cacerío de los amates hay que no tiren más basura este desecho plástico ni árboles porque aquí hay un problema bien serio aquí en la veranera y es que está un poco retardado por la alcaldía que vengan a cierva pero ya están algunos aquí siquiera sacando las botellas ojalá pues que no llueva hoy ni mañana y se solucione el problema cuando está así como está ahorita y es fuerte si se pasa encima el agua por razón están esos muros que se han destruido no hay paso según el nivel que sube pero baja rápido pero ya se llevó cierta parte de la calle pero ojalá que arreglen que cambie la gente su manera de la cultura de no tirar los palos ni basura para que no tape aquí el puente de aquí donde más afecta a los habitantes de aquí así que los que están haciendo eso y quieren tirar más no lo hagan por favor y aquí se pone bien feo que no la gente no puede salir durante unas dos horas así que primero Dios que que se desaloje todo eso y quede limpio y es que el llamado es a la población a evitar arrojar basura en las calles y quebradas para evitar este tipo de situaciones que durante el invierno es aún peor con esa información compañeros retorno la señal a los estudios principales buenas tardes también les informamos que expertos en astronomía desmienten mitos y creencias que las personas tienen con los efectos que podrían causar la luna llena en el siguiente en la siguiente nota vamos a explicarles todos los detalles esta semana el cielo nocturno de nuestro país se va a poder apreciar la luna llena es una fase lunar que sucede cuando nuestro planeta se encuentra situado entre el sol y la luna casi alineados es en ese momento fase de satélite de 180 grados y la iluminación es del 100% en la mayoría de las culturas en el mundo a la luna se le ha atribuido un don especial o sea la ha considerado una divinidad es por eso es por ello que siempre se ha pensado que tiene el poder de influir sobre el planeta tierra y por tanto sobre los animales y nosotros mismos los salvadoreños tienen sus creencias de los efectos que puede causar la luna llena en sus fases una de ellas es la salud y otros consideran que influye en la siembra y las mareas pues si la luna la luna influye tanto en el ser humano como también en todas las especies en la marea bueno lo que es la luna a veces como dicen cuando una mujer está dando a luz si es luna llena hay mucho dolor más de lo que debe de lo normal de la mujer y pues a veces cuando la luna está delgadita todos los seres humanos tendemos a dolernos los huesos algunos porque tienen quebradura verdad pero que dicen los expertos en el tema de la fase de la luna leónel hernández es miembro de la asociación de astronomía de el salvador aclara algunas de las creencias populares al respecto y bueno como en la antigüedad la luna y el sol eran parte del panteón de deidades de las civilizaciones antiguas la gente pensaba que las personificaciones de la luna y el sol influían sobre las actividades humanas en el caso de las mareas el especialista dice que el único efecto físico donde la luna es agente principal la luna por supuesto afecta a la vida en la tierra en el sentido de que su influencia gravitacional produce las mareas marítimas ese ir y venir del agua en las costas en el salvador hay una mezcla de tradiciones y creencias sobre la luna de los antiguos pobladores de mesoamérica pipiles mayas aztecas con creencias de europa se ha hecho un sincretismo de todas esas creencias si así por ejemplo hoy usted le pregunta a cualquiera si cree que la luna llena va a provocar la aparición de un hombre lobo pues le dice que es posible así que cuando vea la luna en todo su resplandor apréciele ya que todos los mitos que rodean a la luna son solo eso historias ficticias aseguran los expertos este es un informe de Herbert Vázquez la construcción de un mejor futuro para el salvador depende de todos haz tu parte declara tu renta antes del 30 de abril ingresa a mh.gov.es desde cualquier dispositivo ministerio de hacienda gobierno del salvador Sigue con Hechos de la Tarde El 12 va con vos Claro TV Plus Contrátalo con 100 megas por 45 dólares al mes Incluye Claro Video con Paramount Plus La Liga Premier y Ultra Wi-Fi Claro Presenta Claro TV Plus Contrátalo con 100 megas por 45 dólares al mes Incluye Claro Video con Paramount Plus La Liga Premier y Ultra Wi-Fi Claro que sí Les comentamos ahora que este 1 de mayo entra en vigencia la reestructuración municipal en nuestro país y en la siguiente nota vamos a contarles que aprobaron en la asamblea legislativa en las últimas horas y sobre todo la implementación de estos cambios Hasta dos años tendrán las nuevas administraciones municipales para arreglar todo el papeleo administrativo y financiero así lo aprobó la asamblea legislativa en las últimas horas con la finalidad que puedan realizar un cierre contable se trata de una ley que asegura que los funcionarios que no cumplan con lo estipulado serán sancionados con 10 años de inhabilitación en cargos públicos y destituidos de sus puestos El decreto indica estos dos años como un periodo de transición para ordenar de forma administrativa las comunas debido a la reestructuración con el paso de 262 municipios que se convertirán en distritos agrupados en 44 municipios a partir del 1 de mayo El artículo 3 de esta ley transitoria obliga a las administraciones salientes así como a las entrantes a que cumplan con lo establecido por el Ministerio de Hacienda como parte de la transición y deberán entregar avances mes a mes ante Presidencia de la República Para lograr el cierre y total liquidación de los ahora distritos los funcionarios y empleados que no ejecuten las labores que les competen para el cierre y liquidación antes referida en un plazo máximo de dos años contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto serán destituidos de sus cargos e inhabilitados para ejercer funciones públicas por un periodo de 10 años así como cumplir con las disposiciones aquí establecidas y las impuestas en la ley de reestructuración municipal instructivos emitidos por el Ministerio de Hacienda Corte de Cuentas de la República y demás leyes otro punto que aborda la normativa aprobada es el artículo 7 que establece a los consejos municipales podrán solicitar reorientación de fondos de préstamos adquiridos para el destino que crean conveniente según la necesidad en sus municipios un reporte y los diputados y los diputados avalaron hasta agosto de 2025 seguir otorgando el subsidio de 500 dólares por bus y 250 dólares por microbus a los empresarios del transporte colectivo la medida se aprobó en medio de peticiones de transportistas para que el gobierno pueda cancelar ocho meses de atraso en la compensación los dueños de unidades revelaron que al menos 900 unidades dejaron de circular debido al impago a pesar que se seguirá contando con el beneficio nuevamente no hubo un compromiso para mejorar el trato y el servicio a los salvadoreños ahora les invitamos a conocer cómo se encuentra la situación de los empresarios de transporte público en nuestro país además sobre una nueva iniciativa que está en estudio en la asamblea legislativa el periodista moisés bonilla nos amplía la información buenas tardes así es informarles que la asamblea legislativa está estudiando una iniciativa que permitiría al gobierno adquirir una deuda con una empresa proveniente de la república popular china que permitiría la adquisición de unidades de transporte en el área metropolitana de san salvador hemos conversado con un miembro de la mesa nacional de transporte para conocer para conocer cuál es su valoración al respecto pues eso estamos esperando a que los funcionarios pues nos den las directrices del caso para ver realmente cómo va a ser el mecanismo que se va a utilizar con estas unidades pues el hecho de que hayan aprobado un decreto bajo las mismas condiciones nosotros consideramos de que es como como el enfermo pues que le hemos dado le estamos dando una medicina pero no es la adecuada entonces la la sanidad del enfermo todavía no está no se puede asegurar porque la situación es fácil y en este en este problema que tenemos ahorita es netamente económico entonces lo que nosotros hemos solicitado como mesa nacional y como empresarios de transporte es que se toque el tema de una manera bastante técnica bastante puntual y ajustada a la realidad de los costos de operación que en este momento se tienen con una nivelación a todo el costo que se ha inflado para la inflación que tenemos aseguran que hasta esta fecha el gobierno aún no les ha pagado lo adeudado en concepto del subsidio y el último acercamiento que tuvieron fue hace algunas semanas donde no se conversaron temas sobre esta nueva iniciativa es parte del informe con esto retorno la señal al estudio y si usted estaba pendiente sobre el cambio de placas le informamos que se prorrogó la vigencia de las actuales matrículas hasta el 31 de agosto de 2025 la última ampliación vence a finales de este mes también les comentamos que en medio del impago del gobierno a la universidad del salvador las autoridades del alma mater se reunieron con el ministro de hacienda gerson posada y otros funcionarios de dicha cartera de estado con el propósito de abordar la situación financiera de la única universidad pública del país hacienda se comprometió a buscar una pronta solución y agilizar los desembolsos pendientes a la brevedad posible esta disposición permitirá la casa de estudios superar las dificultades que han enfrentado para su funcionamiento el pago de becas implementar el programa de auxiliares de cátedra y el desarrollo de proyectos de investigación científica entre otras también queremos comentarle que la organización panamericana de la salud realiza la semana de vacunación en las américas esto con el objetivo de que el gobierno de la región se pueda unir a los esfuerzos para prevenir mortalidades con el acceso temprano a las vacunas la vacunación es clave para reducir las probabilidades de contagio o complicaciones de enfermedades según la organización mundial de la salud cada año alrededor de 5 millones de muertes se prevén con vacunas más de 20 enfermedades que pueden ser mortales como la difteria el tétano la tosferina la gripe el sarampión el virus del papiloma humano entre otras están siendo inmunizadas las vacunas previenen las enfermedades y con toda la ciencia que ha venido adelantándose hoy encontramos incluso vacunas que hace décadas no se pensaba que podían existir cuando garantizamos que hay protección colectiva o de rebaño significa que la sociedad o la parte de la comunidad va a estar protegida esa parte de la comunidad va a tener la posibilidad de seguir sus actividades sin el riesgo de tener esas enfermedades con sus complicaciones de las aproximadamente 20 enfermedades que existen que se pueden prevenir en el salvador en junio del 2023 el ministerio de salud actualizó el cuadro de vacunación en el cual amplió el alcance de protección de enfermedades entre niños niñas mujeres embarazadas y personas de la tercera edad entre los nuevos biológicos que han sido aplicados a los salvadoreños se encuentra la vacuna contra la varicela hepatitis A hexavalente neumococo 23 valente incluyendo la del virus del papiloma humano todas estas dosis están disponibles en los centros de salud de manera gratuita afirman las autoridades de salud durante la semana de vacunación en las américas especialistas de la organización panamericana de la salud hacen un llamado a todos los gobiernos a mejorar el acceso a la vacunación en sus naciones destacaron que debido a la crisis sanitaria que se enfrentó a nivel mundial por el COVID-19 las naciones paralizaron el esquema de inmunización contra las enfermedades debido al incremento de vacunación contra el coronavirus solo en el salvador se aplicaron más de 11 millones de dosis un informe de Carla Araniva y más de 100 instructores de educación prenatal del sistema nacional integrado de salud han sido formados estos son provenientes de los 14 departamentos del país programas de este tipo se implementan desde la entrada en vigencia de la ley nacer y participan también con profesionales de al menos cuatro instituciones gubernamentales para poder continuar con la formación y la actualización de educadores prenatales como ustedes saben la educación prenatal es uno de los componentes más innovadores que tenemos del modelo de atención materno perinatal y de niñez definitivamente ha sido un componente transformador en la atención de las familias yo no me canso de decir la gran diferencia que hace la educación prenatal en el momento del parto y cómo va preparando a las familias para ir conociendo cómo va evolucionando ese bebé y cómo van ellos conociéndose en todos esos cambios físicos y emocionales pero también el gran impacto que hace en el momento del parto ustedes definitivamente son el primer punto de contacto que tienen las familias con la ley dentro de los controles prenatales olvídate de andar efectivo para tus paseos a la hora de hacer ejercicio o en las salidas a jugar con tus hijos y pasa del sencillo a lo sencillo pagando con QR de Banco Agrícola descarga y abre tu app de Banca Móvil escanea el código QR del comercio ingresa el monto de pago y listo haz tus compras en tres tabs usando solamente tu celular lo mejor es que llevas un control total de todas tus transacciones empieza a pagar cabal y sin complicarte con QR de Banco Agrícola y haz tu vida más sencilla Banco Agrícola una de la tarde con 38 minutos y ahora hacemos referencia a un tema que se dice que muchos salvadoreños dejan hasta último momento para poder realizar la declaración de la renta bueno el plazo está casi a pocos días deben ser y bueno de no hacerlo qué multas tendrían que pagar o qué consecuencias se tendrían que enfrentar a continuación se los contamos justamente al día de hoy faltan siete días para que todos podamos cumplir con este compromiso ciudadano tienes hasta el 30 de abril para poder presentar tu declaración de impuestos sobre la renta la cifra de contribuyentes y ciudadanos que ya han presentado su declaración es positiva en ese sentido estamos en la recta final llevamos ya un 65% de cumplimiento pero es necesario que todos nos podamos sumar y hagamos nuestra parte como dice en la campaña vamos a hacer una pausa comercial pero le invitamos a que se quede con nosotros enseguida regresamos con más de noticiero hechos estamos de regreso el progreso del salvador depende de todos haz tu parte declara tu renta antes del 30 de abril ingresa a mh.gov.sv desde cualquier dispositivo ministerio de hacienda gobierno del salvador y bueno ya está a punto hablando de este tema ya está a punto de vencer el plazo de declaración del impuesto sobre la renta de no hacerlo tendrá que pagar una multa que podría ir desde los 365 dólares les brindamos más detalles en el siguiente informe hasta el 30 de abril tienen los salvadoreños para declarar el impuesto sobre la renta hasta el momento se estima que ya lo hizo el 65% de contribuyentes el ministerio de hacienda espera que para 2024 725 mil personas hagan la declaración de no hacerlo podrían tener algunas repercusiones la ley establece de que se hacen acreedores de una multa que asciende hasta un 40% del impuesto dejado de pagar y esta multa nunca puede ser menor a un salario mínimo así que no nos confiemos si teníamos que pagar 10 dólares cualquiera pudiera decir solo voy a pagar el 40% no si tenía que pagar 10 dólares y no la presentó la multa la cual se hace acreedor es a un salario mínimo además se refirió a cuáles podrían ser los motivos de retrasos por los que una persona no haya recibido la devolución de su renta de años fiscales anteriores casos emblemáticos en donde por ejemplo sus ingresos ascienden a 10 mil dólares pero sus deducciones ascienden a 12 mil dólares eso no coincide en automático el sistema lo va a bloquear porque el sistema se pregunta y dice de a donde obtuvo 2 mil dólares adicionales de ingresos para poder gastarlos toda persona que gane mayor a 472 dólares o quienes presten servicios profesionales están obligados a presentar esta declaración y tienen derecho a deducciones de hasta 800 dólares en gastos médicos 800 en educativos y otros gastos asociados a la prestación de servicios el proceso se puede hacer en línea a través del portal web mh.gov.sv sitio en el que deberá registrarse con su número de DUI si es primera vez para noticiero hechos un informe de Moisés Bonilla en este momento y ahora vamos a la sección olores y sabores vamos hasta el espino la plaza gastronómica de Huachapán veamos el reloj está a punto de marcar las 12 del mediodía por eso en este lugar las cocinas están a todo vapor los clientes llegarán en cuestión de minutos y hay que consentirles el apetito y vaya que aquí lo hacen de gran manera con amplio menú podemos decir que hay de todo un poco puede encontrar sopa de gallina carne asada pupusas comida mexicana este asados postilla de cerdo pechugas asadas es el diario vivir en la plaza gastronómica el espino en Huachapán establecimiento con 17 locales ocupados por emprendedores que preparan unas delicias que usted debe probar entre ellas me atrapó el conejo a la plancha vea que cosa más rica el platillo le lleva ensalada fresca casamiento o arroz como el cliente decía le ponemos cuajada y la clase de carne obvio también la tortilla frita o como la quieran o tortilla tostada a la plancha está para entrarle con todo que toque el que tienen los cocineros de este lugar y como no son familias que le apuestan a los platillos caseros algunos para decirle que hasta se preparan a fuego de leña esta plaza está ubicada en el kilómetro 101 de la carretera panamericana o como es conocida de manera popular en la carretera que conduce a la frontera a las chinamas por algún tiempo el lugar estuvo en deterioro pero desde hace algunos meses se trabaja en su recuperación y ha ganado aceptación gracias a todo lo que cocinan los emprendedores pues el apoyo que tenemos hacia ellos es que estamos recuperando esos lugares públicos para huachapán porque por ejemplo en este caso era un lugar que desde que se implementó o se creó más de cinco años no había recibido mantenimiento entonces lo que nosotros queremos es atraerlos a huachapanecos a que disfruten y tengan un buen espacio entre familias este lugar está cubierto de olores y sabores hay una barbaridad de platillos todos los días por eso se ha convertido en una buena opción para comer rico los siete días de la semana ah y los tres tiempos a partir de las ocho de la mañana ya tenemos la atención al cliente abrimos a las siete y media pero en lo que se sacan mesas se ordenan sillas se limpia todo o sea ya la atención al cliente comienza a las ocho de la mañana ya la gente puede venir por sus desayunos típicos por sus pupusas y ahí comenzamos ya el movimiento entonces hay locales que abren un poquito más tarde pero ya a partir de las ocho ya la gente puede venir a llegar acá a la plaza más de algún puesto abierto y ya puede disfrutar de eso un espacio bonito donde reina la comida casera y otros platillos que son del agrado de todos ambiente familiar y atención calidad otro aspecto a destacar es que se encuentra cerca de la laguna del espino así que después de comer hay opción para hacer turismo en la misma zona con imágenes y edición de ángel flores julio guevara olores y sabores y caros y caros y求balance está y i y y y y y y Gracias.